Buena humedad, billar y reunión, sábado con trampas, que linda función, yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tu truco, que me ha dejado de la muerte. Aplaudan para recibir a la señora. Y en qué sacone tengo de Adri, qué belleza, hace juego con los zapatos, miren qué bellezas, divinos, qué zapatos, voy a caminar así como la que me importa despacio porque son reales, para que los vean y porque son reales, yo haría el programa con las piernas así acá arriba, ay me encantaría, puedo ponerlos tipo laja, bueno, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Qué poquitos, ¿ves que se me va la silla? Las rueditas, yo te dos tengo ahí. ¿Cómo estamos, bien? Sí, volvió el frío. Qué bien el señor le la metió. Sergio Jalfín. Qué pestañas que tenía el señor meteorólogo, como arqueadas estaban, no sé, observo todo yo. Qué observador, qué ojeador. Pero lo que fue interesante que dijo, a la hora que empiece en el programa, mañana por hoy, empieza el frío, tal cual. 15 grados señor. Sí, 15, todavía frío, mañana va a ser más frío. No, está fresquito. Yo vine sin abrigo. Lo que pasa es que esta hora ayer hacía 10 grados más. Pero vos sos caliente, ¿y vos? Yo vine sin abrigo. La teta al aire. Ay, vida, vida, vida. Bueno, vamos a... Mañana es 9 de mínima. ¿Eh? Mañana es 9 de mínima. Bueno, 9 de mínima, no es tanto. Abríguense de máxima. Los que se dan para laburar mañana, abríguense. Ay, la meteoróloga. Sí. Yo hoy tomé sol como en el verano. Bueno, está bien. Vamos a un tema... ¿Por qué no contás algo de laburo un día? Que tomás sol, que el pelotudio... No vimos el sol. No vimos el sol. Vos dejás la pelota picando, ¿eh? Sí, qué le. Bueno, vamos a ver un tema que ha sido un tema muy... De mucha polémica, ¿eh? Lo que sucedió en un programa esta mañana, el programa de Antonio Laje. Vamos a ver el informe y después lo debatimos acá. La verdad es que es... Es un robo de un auto, ¿no? Pero es impactante por todo el contexto. Esto fue en Villa Luzuriada. No, no, es que yo creo que... Yo veo estas cosas y... Si yo estoy en mi casa y con un arma, no tengas dudas que hay que disparar. Pero... Claro que si estás armado, no te queda otra que disparar. ¿Qué vas a dejar? ¿Que te disparen ellos? No, si es la vida de ellos o la tuya. Es obvio que es la tuya. Bueno, el tema es, hay que tener armas, no hay que tener armas. Si tenés un arma... Si sabés usarla, sí. No, y aprenderte el código penal. Porque hay muchas triquiñuelas en el código penal que si la usás... ¿Quieres cuenta propia? No hay problema. No sé, no sé. Pero la verdad que creo... Pero él se refirió a esa imagen. Si tenés un arma en ese momento, yo la uso. Bueno, el caso... Fue muy conocido el caso de Babi Echecopar, ¿no es cierto? Adentro de la casa. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Exacto. Que vale la pena destacarla. Adentro de tu casa es defensa personal. En la calle no. Pero Babi es tirador. Sí. Sabe usar un arma. Sabe usar un arma, no es para que quieras. Ahora, si... No, no, desconozco el código penal. Si vos tenés un arma y disparás, y el ladrón o el asesino que está dentro de tu casa está de espalda. No importa. Está dentro de tu casa. Está dentro de tu casa. El haber invadido tu casa ya justifica la muerte. ¿Vos tendrías armas? Yo no tengo armas, pero yo me refiero a la conversión que estaba teniendo el asesino. Estaba viendo una imagen donde a una mujer le sacan el auto. Yo estoy ahí, tengo un arma, la uso. ¿En la calle? Sí. ¿Vas preso? Bueno, ayer al señor que fue a comprar un ronósandero, al chorro no le tembló la mano para poner un balazo en la espalda y matarlo. Entonces ellos lo pueden usar. Por eso hay chorros y no chorros. No le tembló la mano. Los chorros saben usar el arma y vos no. ¿Para qué la vas a tener? Yo tengo terror. ¿De un arma en mi casa? Es muy peligroso. El razonamiento es este. La vida de ellos no vale nada, la tuya vale menos. Claro. Eso sí me entendés. Claro. Por eso matan. Para ellos la vida tuya no vale nada. Para ellos menos todavía. Entonces, ¿viste? Te matan. Ahora, Chiche, a vos te despertaron con un revuelo en la cabeza. Sí. Un 9 milimiento se sacó. Bueno, en ese momento... Ay, eso tengo terror. Eso es... ¿De noche estabas durmiendo? Cuatro de la mañana. Eso es terrible. ¿Y qué te despertó? ¿El frío de la pistola o un ruido? Chiche, perdiste. ¿Ah, sabías que eras vos en mi casa? Sí, sí, sí. Le dieron la llave. Ah. Te entregaron. Claro. Un estudio que tenía yo. Te entregó. Sí. Claro. ¿Y qué decís? No, no, el tema es este. Por más que vos tengas un arma, en ese caso ya está, soboleta. Ahora, si Chiche hubiera tenido un arma, vos, si en ese momento tenías un arma... Si yo tenía tiempo de disparar, le disparabas. Disparabas. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que ya estaba... Lo tenía que... Pero hay que saber disparar. No, por eso te digo... Porque le tirás en la piernita y el otro tiene el arma y te tira un tiro en la cabeza. Para usar el arma hay que saber tirar y... Hay que tener mucha sangre fría. Hay que saber dónde apuntás, dónde tirás. Además, ¿cuál es el tema? Porque en realidad, defenderse... Yo me defiendo cualquier cosa, con cualquier cosa. Con el florero. Con cualquier cosa me defiendo. Entonces, me van a atacar y voy a corroborriesgo. Dentro de tu casa el arma tiene que estar sin balas. Si vos tenés un legítimo usuario... Pará. Si vos sos un legítimo usuario, podés tener arma, pero la bala aparte. Ahora es aparte. Porque para usar el arma tenés que tener portación. Y es difícil tener en la Argentina... ¿Cómo haces? Para cargar el arma si alguien te... Es muy difícil. Ah, sí. Hay que pasar pruebas. Cosas que dicen que en Estados Unidos hasta en el supermercado compras armas. Así es como... Hay que tener justificativos para poder portar un arma. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿No hay una forma de desarmar a todos los que tienen armas? Que eso sería lo... Es uno de los grandes comercios, creo, ¿no? De las armas. Pero claro que sí. A ver... A 50 metros del obelisco hay una oficina donde te venden Kalashnikov. A ver si me entendés. ¿Qué es esto? Un fusil ametralladora de ataque. En la TIPRE frontera encontraron un contrabando de armas. Pero claro, 9 de julio. Te estoy hablando de la 9 de julio. Pero... Esto está chequeado, Chicho. Me parece un poco fuerte. Perdón, estuve yo e hice la nota. Es gravísimo lo que estás contando. Pero claro que es gravísimo. ¿Vos te creen que no saben? ¿Y dónde la viste? Perdón, no entendí. ¿Dónde estaba la... A 50 metros del obelisco. Pero que era un tipo, un ladrón que era... No, un tipo que vendía las armas. Una armería. Vendía las armas. Una armería. Vendo armas, vendo armas. No, tenía una oficina. Una oficina importante. Como un arbolito. Claro. Pero de armas. Pero de armas. ¿En serio, Chicho? Sí. Bueno, a ver, lo que dice Chicho... Yo haciendo una investigación en alguna oportunidad, un dueño de un importante restaurante del centro también, es traficante de armas. Yo hice la investigación. Por supuesto, no puedo dar su nombre. Porque para mi investigación me dio sus datos. Pero el tipo es dueño de un restaurante oficialmente. Estás avalando a un delincuente. Yo no lo estoy avalando. No, 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 no. Yo como periodista fui a hacer una nota. Pero si es traficante de armas, Chicho. El tipo sí. Yo no entiendo nada. En la oficina de este... Y las armas están prohibidas. Tienes razón. Y tenías armas ilegales todas a tu disposición. Podías comprar una Glock, una meleta... Pero no lo denunciaste. No, no es. No, no, el periodista no hace trabajo del periodista. No, no es por denunciar. Ah, bueno, pero entonces como al periodista le sirve la nota, no me importa que el tipo venda órganos de cualquiera, venda armas... No es mi función, yo no soy juez. Pero el mundo no tiene que ser por juez. Un contrabando de armas yugoslavas que entraban por corriente. Perdón, pero yo tengo una cuestión de decir mi dignidad es no hacer algunas cosas. No, pero vos no podés traicionar a una fuente. Claro. No podés traicionar a una fuente. Pero para qué lo haces. No, así sea un asesino no podés traicionarla. No lo entiendo eso. No lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. ¿Qué dijiste? Ante ayer encontraron, ayer o ante ayer, un contrabando muy grande de armas de Yugoslavia que entraban por Paraguay. Por los templos fronteras entran todos. Y es más, hay armas de esas que se utilizaron en robos últimamente. ¿Por qué entran? Porque un arma es grande, supongo. No, 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 quítate. Una Glock es nada. A ver, nosotros mandamos un día a un tipo con 500 dólares en la triple frontera para probar que en menos de una hora tenían a ofrecerle una Glock. ¿En menos de una hora vinieron a ofrecerle una Glock? No uno, vinieron tres. Bueno, pero eso no hay que pararlo, porque después pasa con Estados Unidos que entran a matar a gente en escuelas, en todos lados. Por eso te digo, no, pero no tendría que ser legal. Me parece una locura. No, no tendría que ser legal. Pero no veo en los planes de los políticos que he escuchado que nadie hable del tema seguridad. Nadie habló. Es un tema que las gentes están teniendo. No se hablan genéricamente. Nadie habló de seguridad. Nadie tiene que terminar con la inseguridad, pero nadie tiene planes. Nadie tiene planes de ningún tipo. Ni de economía, ni de seguridad, ni de trabajo, ni de vivienda. No, pero estamos hablando ahora del tema seguridad que realmente es de contra preocupante. Primero tenés que atacar la marginalidad. Tenés un problema de pobreza. No es que pobreza y delito vayan juntas. No. Pero tenés que solucionar muchas cosas. Pero me parece que siempre decimos lo mismo. Ay, no, es un tema de educación, es un tema de seguridad, es un tema de esto. Y al final no se ataca por ningún lado. No se va por ningún lado. Es que tampoco el hecho es que, porque esto que decía Antonio recién, yo creo que todos fuimos asaltados, como bien dijo Chiche, en ese momento si uno está armado, quizás responde. Yo le vacío un cargador. Pero ¿sabes qué? Te convertís en un asesino. No, a mí me pusieron también un roberto acá, en la cara. Te convertís en un asesino. ¿Qué te pasó acá? Me golpeé con un cuadro. ¡Sí, sí, sí! ¡Va! Cuatro, le dicen ahora. No, sacando una valija se me cayó un cuadro en la cara. ¡Dudoso! Poco creíble. Che, violencia cultural. Sí. El cuadro se tomó revancha de todo lo que dice la cultura. Evidentemente. ¿Se te cayó un cuadro en serio? No, en serio. Ahora nos decían que es un Picasso original y caigo ahí. No, es que se le rompió el Picasso. Mirá, acá también, me golpeó acá arriba. ¿Por eso te maquillaste tanto hoy? Sí, está. Bueno, vamos a ver, hablando de las propuestas políticas, ¿qué pasó con Larreta hoy? Bueno, hoy recibió un apoyo importante, dos, en realidad, pero uno muy importante e inesperado, que fue el de María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal. ¿Se le dio la posa? En la interna pesa muy. Claro. En la interna pesa. ¿Ustedes creen que a la gente le importa que Vidal se haya ido con él? A la interna sí. Pero no todo el país somos la interna, nos importa mucho, queremos saber quién gana. A la gente, si respeta a un exfuncionario o lo respeta como dirigente político, vale. 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 María Eugenia Vidal, dentro del PRO, es un nombre importante, que ella defina, como Manes en la UCR, que también hoy se inclinó por Larreta, que defina su... y además inesperado. De hecho, Ritondo salió a decir, me siento defraudado. Macri también, y después cambió. Macri después se arrugó. Después Macri cambió, se desdijo, digamos. No quiero petar la pata, pero hace unos años, cuando fue todo lo de la pandemia, Vidal estaba cerca de Horacio. Sí. Vidal trabaja con Horacio Larreta desde hace 26 años. Por eso, entonces, ¿por qué lo ven tan... No, 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 pero se había empezado a sospechar que había dirigentes que estaban de un lado y del otro. Ella se definió por el lado de Larreta. Ahora, ¿qué significa estar de un lado y del otro? Quiero saber esto, perdón, para que la gente también... Son metodología difícil. Desarrolle todo este pensamiento. Patricia tiene una metodología de confrontación diferente a la que tiene. Muy bien, pero gane quien gane, si gana Patricia o si gana Horacio. No va a convocar al otro para decirle, che, tenemos un mismo camino, un mismo pensamiento, venite a un ministerio. En la política se dice lo siguiente. A ver. Si gana Horacio, puede pelear tranquilamente por la presidenta. Si gana Patricia, puede ganar masa. Ah, mira. ¿Y por qué? ¿Cuál es la idea de ese pensamiento? Porque no tiene el volumen que tiene Horacio de gestión. Patricia acaba de decir... No, si gana Patricia, gana masa. Patricia acaba de decir que va a ir con una cámara al Banco Central a ver que no... A mostrar que no hay que transmitir. No puede tener esa ignorancia, porque ni siquiera nos dice una metáfora que vale. El Banco Central no está en la planta. El Banco Central tiene 100 lingotes de oro, trancos suizos, una boludadita. La plata es electrónica. Si vos recibís, tenés 30.000 millones de dólares reservados, tenés en Basilea. ¿Entendés? Eso es un ciento electrónico. No existe la plata física. Claro. Sí, 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 bueno. Pero más allá de eso, en lo que da es a la política... No puede ser un... Pero es una metáfora, como diciendo voy a blanquear todo. No, no, no. Creo que quiso hablar a la... Está ahora con la famosa frase de Perón, no puedo caminar por los lingotes que hay. Eso también es falso. Eso es así. Ya lo sé. Pero también lo quiero decir. Pero esa fue una fe. Pero fue a esa época. Nadie lo vio. Esto que estamos hablando, yo creo que la mayoría de los ciudadanos, la mitad más uno, no sabe nada de esto. La verdad que lo que queremos es que... Si vas a ser presidente, tenés que saberlo. No, bueno, en el caso de ellos sí. Yo ayer estuve con Milay. Le pregunto cuánto gana un jubilado. Él no sabe. ¿Cuánto vale un kilo de carne? Él no sabe. Bueno, pero Macri que estuvo en el programa de mi madre y mamá se lo preguntó y él miró a todos, no sabía nada. Bueno, no puede ser. Y lo mataron en las redes. Lo mataron en las redes. Horacio sabe. Pero tienes que saberlo. Horacio sabe todo esto. Horacio sabe, por a mí, es el siguiente presidente. Bueno, te jugaste. Antes que nada, antes de leer esa maravilla que voy a leer, quiero decir que hoy estuve en el registro civil de la calle Uruguay 757. ¿Te fuiste a casar? No, mi amor, fui a hacer el DNI. Bueno, que sí. No, bueno, si vamos juntos me caso. Desafío. Hay que ver los dotes, hay que ver los dotes. Lo estoy desafiando y le quiero mandar un beso enorme a Pablo y Luis que estuvieron conversando conmigo en la puerta. Lo gracioso es que yo me senté, daba la bienvenida a la gente que entraba. Porque estaba llamando a la compañía de taxi, entonces ya... Y la gente entraba y decía... Y entraban y decía... Es, es, es. Y decíamos... Sí, todos miran polémica. Así que dicen que es el programa más informado de la televisión. Yo le mando un abrazo a Rosita Azuelo que nos aclaró que hace 14 grados 4. ¿14 grados? 14 grados. A mí me contaron que un futbolista también se vio con usted. Sí, 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 por supuesto. ¿Eh? 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 Morán, independiente. Che, ¿cómo va Boca? De Racing, perdón, de Racing. ¿De Racing? ¿De Racing, perdón, perdón? Boca impactó en Montevideo, ya terminó. Terminó. Bueno, vamos a hacer Lomsicar. ¿Cómo que me importa cómo va Boca? Claro. Cero, cero. Cero, cero ya terminó. Ah, bueno, pero estábamos acá. Jamón cocido Lomsicar, elaborado con la mejor carne de cerdo. Cada vez viene mejor, ¿viste? Rico. Elaborado con la mejor carne de cerdo, seleccionados de alto porcentaje de carne magra. Como así, toda su línea de fiambres, lopitos ahumados, con hierbas, bondiolas, salamine, jamón crudo. Lomsicar, 60 años fabricando productos de calidad para los argentinos. Hola, Pablo. Hola, Marce. Ya están atacando la Lomsicar, ¿eh? Sí. Para compras en capital y envíos al interior del país, llama al 1146872191. También podés escribir un mail a ventas arroba lomsicar.com.ar o acercarte a Avenida Directorio 6079 Capital Federal, porque el mejor jamón cocido es de Lomsicar. Bien, Lomsicar, me encanta. Lo que como en este programa. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué canquero las zapatillas que tiene? ¿Cómo estás? ¿Por qué él llega tarde? Con los tacos. ¿Qué me viene tarde? ¿Cómo va? Y mira cómo lo... Dos, dos, dos. Hoy hemos estado mucho tiempo juntos. Hoy estuvimos todo el día juntos. Así que después te voy a agradecer. Después contamos por qué, por qué, dónde estuvimos. ¿Qué canquero estás con esas? Sí, para... ¿Cómo dicen los franceses? ¡Canchero! Las tenis shoes. Esto es de gym. Ah, muy canchero estás. ¿Es de jean? Sí. Ah, de denim. Exacto. De denim, de denim. Muy canchero estás con el moño. Estás divino. Bueno, muchas gracias. Sí, me gusta mucho. Muchas gracias. Necesito un poco de mimo porque tuve un día hoy... Sí, sí, difícil. Difícil. Justo llegué yo en ese momento, pero tuve un día complicado, que ahora vamos a contar, vamos a mostrar la imagen, todo. Bueno, después de un tiempo pude verlo a Antonio Gazaya porque estaba esperando la autorización del juez y del curador para llevarle el Martín Fierro. Así que hoy fui con parte de su familia, el curador. Vi la foto esta en Instagram. No está mal, Antonio. No, está muy bien. Recuperó 7 kilos de peso. Claro. Estaba muy, muy delgadito antes de la internación. Este es el famoso Martín Fierro que ganó en los Martín Fierro. A la trayectoria. A la trayectoria, por supuesto, que nos emocionó todos. Todo el salón se puso de pie. Así es. ¿Lo entregaste vos? No, lo recibiste. ¿Cómo fue? No, yo se lo entregué a Susana. A Susana. A Susana. A Susana. Y nos vas a contar cuándo, porque estaba toda la familia, además. Sí, fue un momento muy emotivo. Llegó la autorización, fui al lugar que lo atienden muy bien, que pertenece a su obra social y quiero decir que la foto la publiqué a pedido de la familia. Ah, bueno. Sí, sí. Porque querían que los fanáticos, la gente que tanto pregunta, que lo puedan ver. Así que la gente estuvo muy agradecida. Ay, qué divino. Así que, bueno, llegamos al lugar y llevamos el Martín Fierro, unos bombones, nos dieron un lugar que era un gimnasio. Entonces, lo trajeron él porque nos movilizaba por sí solos, así que llegó con su sillita. Nos sentamos ahí y le entregamos el Martín Fierro, le aplaudimos. ¿Te reconoció? Me emociona. ¿Te reconoció? Sí, lo reconoció. A mí me reconoció. Y me dice, Polino, seguís viviendo en Chile. Él quedó como con la idea de que yo vivo en Chile. Entonces, le digo, voy y vengo para no contradecirlo. Totalmente. Así que le mostramos el video, que esta es la parte como muy emotiva. Entonces, en un momento, porque yo le hice el cuento que Martín Fierro se lo mandaba a Susana. Claro, que no había recibido eso. Entonces, le mostramos el video y vio cuando Susana dice, Susana. Y después hay un plano más que vamos de la fiesta y le digo, mirá, estás Mirta. Mirta. Así que, bueno, fue muy emotivo y ahí se le empezó a caer las lágrimas. Yo traté de contenerme un poco. ¿Qué pasará por esa cabeza? Según lo que explican los médicos, como que tiene por momentos una pequeña lucidez, pero ya después, le digo, ¿esto se lo va a acordar? No, esto ya se lo va a olvidar seguramente. Pero bueno, ese momento fue muy lindo. Después me mostró el lugar, su silla de ruedas me llevó a ese gimnasio donde lo hacen caminar un poco para fortalecer los músculos. Estuvimos charlando y él cree que donde vive es como su casa. Ah. Y entonces, me dice, bueno, y hablaba todo como si fuera por ahí como un ensayo. Decía, bueno, en tres días nos tenemos que volver a juntar. Ah, qué divino. Bueno, hicimos como un desfile ahí y todo, para continuar entre nosotros, para reírnos. Y bueno, también estaba su abogado. Estás con el pelo largo, ¿no? Sí, y bueno, porque ayer la familia le llevó un peluquero. Ah. No, no, de ninguna manera, porque toda la vida me corté yo solo el pelo. Guau, pero no se le puede dar una tijera. Claro, como se le puede dar una tijera, él se tuvo que ir, el peluquero se tuvo que volver a la casa. Así que nada, y hoy cuando fui, había un espejo ahí y dice, ¿ves, poniéndolo que lo tengo un poco largo? Le digo, no, Antonio, pero yo te envidio la cantidad de pelo que tenés. Sí, se nota, se nota, mira. Toda la cabellera entera, así que nada. Así que bueno, seguramente con la asistencia de la gente de ahí va a poder ir peluquero y se va a poder cortar el pelo. Sí, no. Pero bueno, está mucho más fuerte de lo que crezó. Pero qué suerte que pudiste ir, pudiste verlo, porque todos los que los queremos, Antonio, y la gente que lo admira, porque hay mucha fantasía sobre su estado físico, y ahí es Antonio, es Antonio. Estaba contento en ese momento, pero bueno, también me fui como me había angustiado, porque desde el grupo era el único que yo no lo había visto, entonces como la primera vez de verla. Decime, y hablaste, te llamó Susana, ¿cómo la llamaste? Gracias, ahora viene la parte de agradecimiento. No podemos sentar porque tengo tacos muy altos. Te viniste con un tacazo hoy. Tengo tacazo. Y te estuve todo el día en la calle. Sí, todo el día en la calle. Ahora vamos a contar dónde estuvimos todos. Entonces, la llamaste a Susana y le contaste. Porque Susana que llora poco, Susana que llora poco, el día del Martín Fierro nos emocionó verla tan emocionada, casi llorando. Claro, cuento porque el sábado voy a tener invitada en la radio a Marcela, que le digo a Flavio, menos mal que vino Marcela, que era amiga, porque yo llegué con una conmoción. Se te ve todavía. Claro, pero viste, salí del lugar y directamente a entrevistar a alguien que por ahí no conocés, así que la agarré a Marcela, tipo hermana. Sí, sí, lo vi emocionado. Es que, Marcela, yo creo que tu emoción me la estás transmitiendo porque es un prócer, Antonio. Sí, es un prócer. Un tipo que hizo reír a tanta gente, nos hizo bien a todos. Y transmitía esa inteligencia, esa rapidez. Y además, un tipo que te hace reír, hay que agradecerle toda la vida. Para mí es mi amigo, viste, que se dio a... Yo que nunca lo vi en mi vida en persona. No, bueno, pero es lo que... Le agradezco igual lo que hizo. Lo que vos decías, lo inteligente y lo estudioso. Que era Antonio. Observador. Porque cada vez que te juntabas y hablabas con él, él te contaba cosas que lo decías. Lo profesional que era, como dicen ustedes. Y yo reflexionábamos un poco con Flavio y le contaba que hablé con Marcela y a la tarde le digo, disfrutémonos mientras nos reconozcamos. Y parece algo fuerte. Es una turrada. No, no es una turrada. Porque la persona más inteligente que yo conocí a lo largo de esta carrera fue Antonio Gazaya. El tipo más premiado, el tipo más talentoso, el tipo que ha tenido el récord de espectadores. Que la gente lo ama y tiene un presente muy complicado. Y además, los dos personajes que van a quedar en la historia del humor de la gente. Personajes que inventó, que creó. No, era la empleada pública. La empleada pública. La abuela. Bueno, hoy estaba en la silla de ruedas y dice, yo hacía algo con la silla de ruedas. Entonces, no. Esperando la carroza hiciste, Antonio. No, no, no. Hay un personaje. Pero hacía la buena. Sí, la macora. No, no, hacía un personaje que se llamaba Yolanda en la silla de ruedas. Ah, claro. Entonces, él tiene como un recuerdo, pero muy vago. Muy vago. Entonces, Fernando, su sobrino que estaba todo el tiempo a pie de cañón, buscó en YouTube el sketch de Yolanda. Se lo mostró. Se lo mostró y se miraba, viste. Ah, qué vago. Esa terrible enfermedad es esa. Sí, sí, sí. Y después te llamó mamá porque yo salí de la radio con una emoción. Primero me hice una nota divina que la van a escuchar el sábado. Ah, bueno, paréntesis. Abran los paraguas con la nota. Sí, sí, sí. Hablé de todos, ¿eh? Hablé de todos. ¿Desculpe? No, háblate. No, y en los semáforos la llamé a mamá y le dije, ay, mamá, este, Poli estuvo con con Antonio, no sabés, te reconoció a vos y a Susana, así que después te llamó. Me llamó. Y se emocionó. Sí, estaba muy emocionada y le mando un beso, así que nada, igual que Susana también, me habla un mensaje muy cariñoso, porque bueno, es su gente, ¿no? Es su gente. Sí, o sea que ya tiene Martín Fierro, ya llegó a sus manos. Sí, ahora sigue en este lugar de rehabilitación y después va a ser trasladado a un lugar donde porque necesita una atención las 24 horas, así que... Bueno, este aplauso para Antonio. Genio de los genios, genio, talento total. Este, bueno. Bueno, vamos a otro tema del mundo de los espectáculos. Sí, espera, ¿qué otra cosa tenés? ¿Me trajiste algo más? Sí, el lío con las cuotas alimentarias famosas. Ah, era eso. Famosas, tenemos un informe. Es verdad, vamos a verlo y después lo comentamos. Por favor. Creo que va a venir, sí, vamos a verlo. Veámoslo, por favor. Julieta Branding se manifestó a través de sus redes sociales. Donde cuenta esta situación que tiene que ver con los alimentos. Cuota de alimentos, señores, no es un favor, es una obligación. Pareciera que las mujeres somos las locas por reclamarla. Ahora, debemos mantener todos solas. Que la justicia no haga nada cuando un padre debe años de cuota alimentaria es revictimizarnos. Total, que se ocupe la madre. Te digo, ¿sabés qué es? Es un sistema precario. Sí falla, quiero decir, pero es un sistema precario de pocas herramientas para nosotros. Para que te des una idea, me debe más de 10 palos de cuota alimentaria. Él viene arrastrando deuda desde el 2019. En algún momento empezó a pagar 20.000 cuando se le cantaba. Igual siguió acumulando deuda, deuda, deuda de años. Hace, no sé, 6, 7 meses decidió pagar una fracción de su deuda del año 2019. Lo depositó en una cuenta judicial a la cual no tengo acceso, a propósito. Hace más de 6 meses que la justicia tiene ese dinero retenido, que es del año 2019. Y es súper importante lo que estás contando porque sos la voz de un montón de mujeres que viven exactamente lo mismo que vos. La acusación que te había hecho con respecto a los alimentos, ¿lo pudieron arreglar eso? Nosotros están solucionando sobre la vía legal. El enojo de Fabián Cubero viene porque está embargado e imposibilitado de salir del país. No paga esa cuota de 68.000 pesos mensuales. Exactamente, no la paga hace 3 años, nunca tuvo ajuste por inflación. Va sumando y tiene intereses. No paga 68.000 pesos. Hace 3 años, no lo puedo creer. ¿Cómo está la cuestión tanto de alimentos como de bienes? Al principio ya me dice que cumplió una vez y después de dejar de cumplir no sigo pagando más. Yo me hago cargo de prácticamente todo. Mi hija está conmigo la mitad de la semana también. ¿Eso cuesta plata? ¿Qué la pongo yo? Durante un año habría aportado, riquidioto, dos cuotas de 45.000 pesos. Dos cuotas. Los tipos se borran, no sé, mis hijas empezaron las clases, nunca preguntó, nunca aportó nada. Bueno, partamos de la base que no paga la educación de las hijas, me quitó la obra social hace muchísimos años. ¿Cuánto dinero te pasa? No, no me pasó, él me pasa 55.000 pesos, arreglate con la privada. Son más o menos 17... Y van a ocupar un colegio privado, o sea que tenés que pagar cuotas. Todo, lo pago todo yo. Esto me drena la energía, me agota, pero también es un poco la estrategia de la otra parte. Lo vamos a estirar todo lo que se pueda estirar. Y la justicia que es cómplice en esto, ¿no? Polémica. Bueno, para comentar... Lo que dijo Julieta es la clave, la justicia es cómplice de eso. Absolutamente, está con nosotros la doctora Sabrina Cartavia. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias, eh, por... A ver, vamos a aclarar algunas cosas. Tenemos mil preguntas para hacerle. Esto es una obligación. Esto es una obligación que establece la ley. Y además es una obligación que establece, digamos, ser padre. Claro. Más allá de que exista una ley que marca que los alimentos deben ser, digamos, abonados y que debe sostenerse la vida y el cuidado y la crianza de los niños. Porque no solamente hablamos de plata, hablamos también de afecto, hablamos de pasar tiempo. De estar presente en la crianza. Sí, claro. ¿Por qué si es una ley, la ley no hace que se cumpla? ¿Por qué la ley tarda tanto para que se cumpla lo que una madre o un padre porque digamos que a veces también pasa del otro lado? Puede ser que a veces tiene que pagar a la mujer. Tiene que pagar y bancársela y no puede hacerlo. Pero, perdón, y yo me sumo a esto que está diciendo Flavito. Por ejemplo, escuchamos muchas mujeres que se quejan que los padres no pagan. Las mujeres. Nunca escuché un hombre que diga que la mujer no paga. Bueno, ahí tenemos varias cosas que es muy interesante todo lo que están señalando. En primer lugar, hay una creencia y en nuestra sociedad seguimos sosteniendo que las madres se tienen que hacer cargo de los hijos. Y eso impregna todo. Impregna al Poder Judicial que deja de tomar decisiones o, como decía Julieta Prandi, pueden tardar años. Entonces, solamente para decir que un padre tiene que pagar un determinado monto, hay mujeres que pasan años. Los chicos comen todos los días, los van a la escuela. Los chicos comen ahora, hoy. El mayor drama es que vos podés pactar y no actualizan los montos. Pero una vez que la justicia determina eso. Y es muy difícil en este país actualizar. Ahí está. Es que tenemos varios problemas. En líneas generales, ¿cuál es el gran problema? Según los datos en la Argentina, 7 de cada 10 padres que cuando se separan no pagan la cuota alimentaria. No hablamos de la inmensa mayoría. O sea, si ustedes conocen a una mujer que se separó, sepan que si conocen 10, a 7 no le están pagando la cuota alimentaria. ¿Cuál es el argumento para que sea tan alto? O no se lo pagan o no se lo actualizan, que es peor. Las dos cosas pasan. Exactamente. ¿Pero cuál es el argumento para que el padre diga, no, yo los saco sabe domingo que son las...? Se desentienden y hay un sistema, como también bien se señalaba y como también dijeron ustedes en esta mesa, que avala eso, que lo permite, que es el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque tenemos leyes que no están actualizadas a los tiempos que corren. Y por otro lado también porque el Poder Judicial, cuando tiene la facultad de tomar las decisiones, prefiere mirar para otro lado. ¿Por qué? Pero en el Poder Judicial no hay una mujer que le haya pasado lo que le pasa a tanta... Las mujeres del Poder Judicial son machistas también. También son machistas, sí. La justicia es machista. Y en los casos en que no pueden, ¿por qué no pueden? ¿Por qué están sin trabajo? ¿Por qué la situación actual es...? Bueno, nosotros tenemos todo tipo de casos. Están los que no pueden, pero las mujeres tampoco pueden. O sea, las mujeres tampoco pueden. Las mujeres también se quedan sin trabajo. El chico tiene que comer igual. Mujeres siguen ahí al lado, al pie del cañón, cuidando y haciendo todo. Mujeres que dejan de comer para que coman sus hijos. Y después estamos hablando, sí, hay personas que no pueden, pero hay muchas personas que pueden y no quieren. Entonces, el problema que tenemos, se estima que en los deciles más altos, o sea, en los salarios más altos de nuestro país, el 50% de los padres no pagan. Y esos pueden. Además, se auto-insolventan. Se auto-insolventan, venden sus bienes, le piden a sus trabajadores que los pongan en forma no registrada. ¿Qué relación tienen con sus hijos? Porque los hijos que están ajenos de esto, después que la madre se deslomó, que se privó de una cantidad de cosas, es papito, 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 porque las madres no queremos contarles la realidad. Es que los hijos creo que no sienten. Están afuera de esto. Los hijos no lo sienten, Flavio. No, porque te quiero decir, el cariño sigue estando con el padre o con la madre. Y el tema de la plata es como que no lo sienten. No se puede meter, eso tiene que ser. Además, la madre es... Le quiero preguntar, la justicia, ¿de qué manera debería actuar? Embargarle, si tiene algo, meterlo preso, ¿cuál sería el camino? En realidad, si vos no ponés la cauta de infecciones, es un muerto civil. A ver, espera que... A ver si está la doctora. A ver, lo que tenemos es un problema procesal. En primer lugar, el gran problema es que para determinar un monto pasan muchos años. ¿Por qué? Porque la justicia es lenta y porque también el proceso... Y ahora cuando te cuente lo que te tengo que contar, te vas a morir. Porque la indexación de las cuotas alimentarias está prohibida por ley. Entonces, esto que decía Chiché, no se actualiza, es porque hay una ley que seguimos arrastrando desde la convertibilidad que dice claramente que las cuotas alimentarias no se pueden actualizar por inflación. Lo cual te deja teniendo que litigar todos los meses. La parte no es que no se actualiza, sino que también no hacen cumplir que la persona pague para que los chicos tengan lo que... Digamos, el informe de ahí que no sé quién había pagado nada más que dos cuotas en dos años. Sí, sí, sí. Porque herramientas existen. Porque tenemos herramientas. Eso es importante saberlo. Herramientas existen. Hay que reformar las leyes, sí. ¿Por qué? Porque hay que adaptarlas a las herramientas que existen. Ahora, Sabina, hay algo que si todos los meses yo tengo que litigar porque mi pareja no me está... Es agobiante, agobiante. Es imposible. ¿Hay una sola persona que gana todo esto? Es imposible. ¿Los abogados? Los abogados. No, y vos misma... No, no, perdón. Y los peritos. Perdón, no sé si es que ganan los abogados. Y sí. Pará. El abogado asegurado, Marcela. No dije todavía. Si es que ganan los abogados o que te vence. Y decís... Te derrota. Ah, bueno. Te derrota la situación. Te derrota y se anda, flaco. Gana el incumplimiento y por eso en el 70% de los casos no pagan. Pero ¿me dan la patria potestad a mí sola? No. ¿No? ¿No se puede pedirla si él no hace ningún aporte? Para, quiero saber... A ver, vos podés pedirla, pero llevar adelante un proceso de esas características es algo que te va a llevar mucho dinero, mucho tiempo y vas a tener que dar una justificación muy grande para eso. Que no paga, que no se ocupa de eso. No es suficiente para él. No es suficiente. Depende del poder del padre, compran abogados del abogado de la mujer. Muchas veces pasa eso. Sí, hay un caso conocido. Hay un caso muy conocido. Pero no se puede hacer nada rápido. Una señora que ahora no está viendo, que tiene dos pibe, que el valiente... Lo que necesitamos es cambiar las leyes. Cambiar las leyes para que los procesos... Olvidate. También hay mujeres que no se puede hacer nada. No, lamentablemente te tengo que decir que hoy en el estado de la situación que estamos no se puede hacer nada y por eso tenés 70% de incumplimiento. ¿Qué pasa si yo me divorcio y no les puedo cambiar el apellido y ponerlo con mi apellido a los chicos? No, bueno, o sea, podrías, pero hay que llevar adelante una causal de justificación. Lo que vos querés es que te pague. Lo que vos querés es que tus hijos vivan bien. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo hacer que eso suceda. Hay que cambiar el código procesal. No puede ser que sigamos trabajando como si existiera la paloma mensajera cuando tenemos un montón de tecnología. Sabrina, cuando recién veíamos el caso, por ejemplo, de Julieta Prandi, dice que cobró una sola cuota, 2019 y nunca más. Los chicos, supongamos, llegan a la mayoría de edad. Esa cuota prescribe. O sea, la deuda que se acumuló queda en la nebulosa, nunca la cobra nadie. Bueno, ahora está empezando a haber algún fallo judicial que está admitiendo, por ejemplo, la imprescriptibilidad de los alimentos. Pero es una cosa es excepcional. Es retroactivo al momento en que presentaste la demanda. Pero si el chico sigue estudiando o tiene la obligación de igualdad. Hasta los 25. Hasta los 25 se sigue estudiando. Si sigue estudiando. Una cosa es reclamar alimentos y otra cosa es reclamos que hacen que yo veo que es una cosa de loco lo que piden. Porque hay que mantener el nivel, hay que mantener esto, mantener 10 millones de pesos. Pero esa no es la realidad de la mayoría de las mujeres de este país. que dicen, te voy a pagar, vendamos la casa y hay menores. ¿Qué pasa? Y bueno, hay que ver en el caso concreto. Hay que ver en el caso concreto. Cada caso es un mismo, obviamente. No se puede. En el abstracto no se puede porque habría que ver finalmente en el caso concreto cuánto sale esa casa, cuánto sale mantener esa casa. ¿Tienes una justificación? ¿Es un departamento de dos ambientes donde vive solamente la familia o es una mansión de 10 cuadros? Eso es el problema. El padre tiene que mantener la mansión, mantener el nivel de vida. Y en los casos que es al revés, que supongamos que te separás y los chicos quedan con el padre. No es la mayoría de los casos, pero ocurre. Por un 2%. ¿Y ese 2% recibe una cuota alimentaria o no está contemplado? No, sí, también debería recibir una cuota alimentaria. No existe para ambos lados. Una pregunta, Sabri, que hoy conté que estuve en el registro civil y pregunté ahí a la gente ¿Hay muchos divorcios? Sí, hay muchos divorcios, hay matrimonios y hay muchos casos de convivencia porque se paga el seguro médico. Unión convivencial. Unión convivencial. Si esa unión convivencial tiene hijos, son... Los hijos dentro del matrimonio como fuera del matrimonio están todos igualados hace muchos años en nuestro país, por suerte. Ajá. No hay discriminación con todos los hijos. No hay discriminación. Y por ejemplo, el caso de Julieta, ¿no? Prandi, se han ensañado con ella porque le hacen pagar una cantidad de cosas... Lo lento que lees todo. Sí, todo, todo le hacen pagar... Ayer creo que contaba, en este informe mismo lo contaba. Sí, todas las costas judiciales y todo lo que tiene que ver con sostener un juicio. Ah, pero ahí sí cobran, ¿no? Los abogados, todos los que tienen que cobran. Pero la cuota que le tienen que dar para los hijos, no, es raro todo. Y a veces también hay broncas que quedan de una pareja que se separa y toman a los chicos de rehenes y no le dan el dinero que corresponde para vengarse a las mujeres. Siempre, ¿no? Y me parece que ya tomar los hijos de rehenes cuando lo que querés es una buena educación, no sé qué pasa por la cabeza. Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo por lo menos de la gente del medio escuchar que pasaron los años y se llegó a un buen término, como que el padre, ¿qué pasó? ¿Pagó o no pagó? No entendemos nada. ocurre también, Flavio, que cuando la... No, de estos deudores, de estos padres deudores que pasan años, se han acumulado y nunca sabes qué pasó en el final. Hay ciertas cosas que no podés hacer hoy, ¿eh? Si sos deudor de alimentos. ¿Qué no podés hacer? Estás inhibido de muchas cosas. Inhibido de muchas cosas. Pasaporte, ¿no? Registro, renovar licencia de conducir. Bueno, ahí depende, ¿no? Depende del lugar de la Argentina en el que vivas porque eso no es uniforme para todo el país. O sea, vos tenés registros de deudores alimentarios a nivel de las provincias con leyes provinciales. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Tienes diferentes sanciones. Las más básicas y que todas repiten son, por ejemplo, lo del registro de conducir. No podés renovar tu registro de conducir. En el pasaporte creo que tampoco. Pero vos tenés que estar inscripto en ese registro. En el pasaporte lo podés pedir como una medida especial pero el juez lo tiene que dictar. O sea, no es automático. Entonces, acá también el problema que tenemos es que para que entre en ese registro el juez lo tiene que dictar. Y hay muchos jueces que dicen, ah, bueno, no pagó durante cinco años pero ahora pagó esto que decía en las entrevistas, ¿no? Pagó un poquito de la deuda del 2017 hay voluntad de pago. Entonces, no va a entrar al registro. Claro, ya hubo voluntad de pago. Pero todo eso por una cuota. Por una cuota de 2017. Un pedacito de una cuota de 2017. Sale muy barato. Pero que será que está machista todo para que... Sí, la justicia es cómplice. Es la mejor definición. Si yo me casé en Cava, ¿no? Y me voy a vivir a Catamarca. ¿Me puedo divorciar en cualquier lugar del país? Te podés divorciar en el último lugar del domicilio conyugal. Conyugal. Y si estabas casada y viviste... ¿Para qué hacen eso? ¿Para que más papeles y más cosas de pagar? Pero ahí te podés divorciar por carta de documento, ¿eh? Hoy es muy fácil divorciarse. Es muy fácil. Divorciarse es fácil. Con que vaya uno, además. Dice, me quiero divorciar... Y sale una sentencia. Sí, sí. Pero bueno, ahí viene... Pero después hay que... Hay hijos... Hay otra discusión. Sí. Bueno, mirá, no quiero dar a cosas... El divorcio te lo dan enseguida. Personales, pero de mis sobrinos al padre, después cuando cumplieron mayoría de edad no los vieron más. Porque para ellos era una tortura ir a verlo al padre. ¿Y qué pasa si un padre que tiene tres hijos pasa una cuota por los tres hijos? La paga. Y de golpe uno de los hijos se va a vivir con él. ¿Se disminuye la cuota? Eso hay que verlo en cada caso concreto. Pero bueno, sí, el tiempo que se pasa con los hijos tiene una influencia en la cuota. Claro, el caso de Nicole fue eso. Claro. Una de las hijas se fue a vivir con el padre. Con el padre, sí, sí, sí. Y entonces ahí disminuiría... Igual no la paga, o sea, con una, con tres no paga nada. Sí, no sé, no sé cómo es el caso, pero no. Bueno, lo dice ella, ¿no? Sí, 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 sí. Pero hay... La gente a veces llega a no divorciarse, pienso, para no pasar por esto. Y la verdad que se vive una vida de mierda. Por eso fui padre soltero. Para no decir otra cosa. Una vida tremenda. Porque él quiere vivir con ella y las mujeres... Hay muchas mujeres que se quedan en situaciones de violencia porque saben que si se separan no van a tener el dinero para mantener a sus hijos y esto es algo que tienen que calcular todo el tiempo. No es comodidad. Es no poder irte de un lugar aunque tengas violencia porque sabes que te quedas abajo de un puente con tu hijo. si algo que no es cómodo... Como ya digo si el padre es el agresor, como ya él se queda ahí, quédate y sigue viendo, no se muda, se queda en la casa. Claro. Sí, pero es una situación de violencia permanente que incluso a los hijos llega, vamos, pero los hijos son inmunes a eso. ¿Cómo? ¿Cuántos trastornos tienen los chicos de grande? Con estas nuevas elecciones también cambien los códigos y las van a cambiar las leyes. ¿Por dónde empezamos? ¿Vos escuchaste algún candidato de este tema? Sí, nadie. Bueno, por eso es que lo digo, me encantaría que no. Yo sí escuché. ¿En serio? Yo sí escuché, sí. De hecho, digamos, una de las primeras cosas porque toda esta información yo la traigo porque hicimos una investigación en la provincia de Buenos Aires desde el Ministerio de Mujeres. Salimos a hacer una encuesta, vimos cuáles son los problemas y a través de eso hicimos una ruta de acción, un plan de acción, decir, bueno, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Porque nosotros queremos que esto cambie. Claro. Y una de las principales cosas que dijimos es que lo que tiene que cambiar para que los procesos sean rápidos es la necesidad de que desde el Estado se fije un piso mínimo de lo que sale el cuidado y la crianza. Claro. Y ese piso mínimo se fijó, está por primera vez fijado, es una cuestión actualmente para un niño o niña de hasta un año está en 98.000 pesos y va subiendo de acuerdo a la edad. ¿Y cómo es? ¿Se puede actualizar? Eso se actualiza todos los meses. Por primera vez tenemos, pero por primera vez tenemos un dato que antes no lo teníamos. Claro. Eso es importante para tenerlo en cuenta en un proceso que vamos a discutir. Se empieza por algo, totalmente. Ahí está, se pasa ahí. Es una buena ministra en la provincia de Buenos Aires. Sí, tenemos un excelente ministra que es de la Díaz. Y esa iniciativa del índice de crianza que salió del índice es una iniciativa del Ministerio de Economía que presentó el ministro y actual candidato a presidente, Sergio Massa. Ah, mira vos. Mira vos. Hay un candidato que habla y lo que pasa es que no lo sabíamos. Ahora lo sabemos. Y no, porque ahora está ocupado de la inflación. Un padre que cobra 400.000 pesos tiene dos hijos. ¿Cómo hace para parar? Tengo que terminar. Tenemos que terminar. Otro día vení, Sabrina. Encantada. La doctora Sabrina Cartavia. Clarísimo, ¿eh? Muchísimas gracias. Y además nos acabás de informar de algo que no teníamos la menor idea. Yo les cuento, mientras tanto, que Zafiru presenta la colección Textiles Provincias Argentinas. Una combinación entre el estilo propio del artista argentino Manuel Paz y las fragancias preferidas de nuestros consumidores. Tus fragancias favoritas ahora son una obra de arte, Pablo. Claro. Conocé la colección completa ingresando a Zafiru.com.ar o adquirí todas las fragancias en la tienda online. Mirá. Colección textiles Provincias Argentinas Zafirus Tus fragancias favoritas ahora son una obra de arte. Así es. ¡El sol! ¡Aquí en la playa! ¡Ay, no te puedo creer! ¡Ay, vino! ¡Lo tenemos! ¡Bien! ¡Bienvenido! ¡Hola, Rey! ¡Qué suerte que te tenemos con nosotros, papito! ¡Está impecable! ¡Está impecable! ¡Mirá! ¡Decime! ¿Hiciste la dieta del ayuno de rinete? ¡Buenas noches! ¡Ay, qué flaquito! ¡Qué flaquito, sí! ¡Muy bien! Muy bien, pero me dijeron Me dijeron que ayer abandonaste la dieta. Abandoné la dieta, sí. ¡Ay, trota, eh! Bueno. Lo anuncié muy bien. ¡Estás impecable! Quiero decirles que yo no soy el verdadero Luis Miguel. ¿No? No, soy el presidente del sindicato de dobles de Luis Miguel. ¡Ah! ¡Ok! ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué hay una ola de calor en Buenos Aires? ¿Por qué? Porque lleva el sol de México. ¡Ahí está! ¡Acabó de ese! ¡Sí! ¡El spa! Espérate, espérate tantito, espérate tantito. ¿Es el del trencito de la alegría? ¡Ja, ja, ja! ¡Estuvo bien! ¡Estuvo bien! ¡Acabó de ese! ¡Qué copió! Pero quiero decirte algo, quiero decirte algo muy importante. A ver, mi vida, ¿cuándo calienta el sol? Me vas a decir. Tengo dinero. ¿Eh? Tengo fama. Sí. Tengo éxito. Yo también. Tengo todo. Tengo todo excepto a ti. ¡Muy bien! ¡Acabó de eso! ¡Muy bien! Me voy a quitar esa reservada. Me voy a quitar esa reservada. ¿Puedes dejar el encarbadientes? Sí, estoy en juego. Soy Luis Miguel para todos. ¿Ah, Luis Miguel? Porque soy el doble. Sí, Luis Miguel. Ah, perfecto. ¡Vos sos el triple, Luis Miguel! Sí, la verdad que menos mal que te lo dijo. Detesto que agarres con el palillo todo el tiempo así. ¡Juguetero con el palillo! Parece que me vas a puñalar con eso. ¿Qué? ¿Me lo pongo acá? ¡Oh! 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 Un saludo general. Un saludo general, genérico. Gracias, Luis Miguel. Muy bien, muy bien. Ahí vamos. ¡Anda, Jorge! ¡Víntate, Jorge! Escúchame, Jorge Polanco, que quiero contar algo. Desde que estuvo en nuestro programa, canal que pongas, está Jorge Polanco. Así que... Hoy que dijeron que tenías los anteojos de alguien que también usa esos anteojos en televisión. Ya afrazó a Casanova. No, 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 Beto Cacela, creo que era. ¿De Beto también? De color. ¿Cómo está, Jorge? ¿Hablas? ¿Estás telefónico? No, no, los estoy escuchando a ustedes. Estaba escuchando muchas cosas. No, 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 sí, 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 bueno. Le gustó la presentación. Está como muy pedetizado. Jorge, te llamamos por lo siguiente. No es lo mío, porque además yo hoy le mandé a tu productor un video muy interesante. Ah, sí, después lo vamos a pasar. Obviamente fue hace muchos años atrás cuando precisamente empezamos con esta historia del avistaje del hombre Bariloche. ¿De dónde venís antes que nada? No puede estar tan... Mirá, la camisa tiene bordada en el puño las iniciales. Aprende vos, este... JP, Juventud Peronista. Estás impecable. Vamos a ver ahora, estás por otro tema hoy especialmente, porque ha existido una sucesión de casos tres por lo menos de gente que ha fallecido en el avión. Tenemos mil preguntas para hacerte, pero vamos a ver. Ah, no hay informe. Eso lo contamos. Lo contamos. Sí, cómo no. Bueno, el caso del otro día de la señora que era una veterinaria que trabajaba en Rosario, que por suerte viajaba con la hija, ya saben, de Barcelona a Buenos Aires, falleció dos horas antes de llegar, que se empezó a ahogar, creían que tenía un ataque de pánico, le hicieron toda la reanimación imposible. Hoy, un señor que viene Bariloche, Bariloche, Córdoba, también falleció en el avión. Aterrizó en un gen de emergencia. El fin de semana, Constancio Vigil. Constancio Vigil también. Primero, Jorge, ¿qué se hace en esos casos? Si soy pasajera y el muerto está al lado mío, ¿qué se hace? Bueno, si te das cuenta que es lo más importante de que está fallecido y no está dormido porque ha sucedido, ha habido casos en vuelo, me ha pasado con pasajeros a mí, que se avisparon después que estaba muerto después de tres, cuatro horas de vuelo. Hay que dormir. No, es que todos piensan que estás dormido. Claro, claro. Se tomó una palcita. Hay gente que se sienta en el avión y el acto reflejo es dormir. Sí. Es un mecanismo de defensa cuando tiene cosita a veces con el vuelo. Y otros te piden de comer y comen y comen y comen y otros molestan, se levantan, paran, piden cosas. Sí. Bueno, en este caso algunos no es así y quizás se descomponen. Si vos no te das cuenta que sos el que está compartiendo el asiento con él, bueno, lo primero que tenés que hacer obviamente es llamar a la tripulación, al comisario o a la azafata. La tripulación está preparada para... Sí, sí. Para revivirlo. Yo qué sé. Están preparados y además arriba de los aviones, en el caso de nuestra compañía de bandera, han implementado una serie de mecanismos y protocolos donde te pueden auxiliar hasta con un tema coronario. Definitivirlo. Hoy te pueden auxiliar hasta con un tema coronario. Sí. Y de ahí deviene de acuerdo a que siempre arriba de un avión hay un médico. Siempre. 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 De casualidad. Sí, casualmente había un médico. Bueno, ¿y cómo resulta eso? En que el médico es el que evalúa y enseguida le tienen que avisar al capitán si es grave, no es grave, si tiene alguna posibilidad de sobrevida. Porque hay un tema que quizás ustedes no lo conozcan, que es muy importante. La persona fallece y en el momento que fallece, en el lugar que esté sobrevolando el avión, hay que ir y hacer toda la papelería del fallecimiento. No es una cosa simple. Tiene que bajar el avión. Pero, por ejemplo, si es un avión de compañía española, italiana, francesa... Bueno, en este caso fue la compañía española de bajo coste. Que todo eso... Pero es como que haya muerto en España. No. ¿Un avión es como una bajada? Pero no falleció... Yo no creo que haya fallecido acá. Lo digo con tranquilidad y honestidad. A ellos les convenía dar como fallecimiento una vez que está aterrizado o en territorio argentino. Porque les simplifica todas las tareas para poder blanquear un fallecimiento a bordo. Si están en el océano, ¿dónde depende...? Bueno, ahí se tomaría como territorio... La bandera del avión. El avión. La bandera del avión. ¡Qué complicado! Se murió. No sé, no entiendo. Hay un chiste muy famoso. No, pero que del país de donde sea. No importa. Hay un chiste de un tipo que va a tierras antes y se le muere la mujer. Sí. Entonces se llama a la cochería. Bueno, mira, si la querés enterrar acá, cuesta mil dólares. Una vez, si te la querés llevar a Argentina, quince mil. Bueno, pero... Deja aquí, deja aquí. No, no. La llevo a Argentina. Le dejan pensar un ratito y dicen, ya lo tengo decidido, voy a llevarla a Argentina. Pero viene que acá cuesta mil dólares en tierras antes y en la Argentina cuesta quince mil. Sí, pero también contaron que hay un tipo que lo enterraron y en otro día resucitó. Bueno, es humor negro. Pero quiero saber esto. ¿Face es el que va al lado mío? ¿Lo tapan con una sábana? ¿Qué pasa? No, generalmente... Porque todo el mundo se pregunta ¿qué haces si se te muere al lado tuyo? Es una oportunidad para que te lleven a business. Y si no hay business y está el avión lleno, como creo que el que vino estaba lleno. Bueno, en un avión de alta densidad liberan toda esa fila y la dejan sola, la fila con el fallecido, en este caso. Porque ahí, hasta que fallece, lo están atendiendo o no. A ver. Pero no hay un dormitorio de los pilotos. No hay un asiento de los pilotos. Acá había unos aviones de línea, grandes, los vuelos internacionales. Pero a ver, si todo esto no ocurre, Jorge, ¿yo tengo que viajar con un muerto al lado hasta que llego? No, te pasé. Si no hay lugar en ningún lado. O sea, que a mí me pasó una vez, no llevo a fallecer una persona, pero estuvo inconsciente más de una hora y pico en un vuelo de París acá. La gente creía los pasajeros que había muerto porque no lo podían reanimar. Sí. Y lo trasladaron hacia adelante. O lo llevas a la primera fila en business o lo llevas a la última. Y lo tenés que poner fuera del alcance de todos los demás y de alguna manera disimularlo. Esa es la verdad. ¿Es casual todas estas muertes o hubo algún caso? No. ¿Qué es el oxígeno? ¿Tiene problemas cardíacos? ¿Qué puede ser? Fundamentalmente eso. Y la gente no se asesora antes de volar de que puede tener problemas. Claro. Fundamentalmente los que tienen problemas cardíacos o este hombre que en el día de hoy que es un problema pulmonar. Ah. Porque el avión vuela a un... Qué mala suerte. Y hay que cuidarse. Pero hay que... ¿Cómo se llaman los coaulos? Los... Trombos. Trombos, claro. Los trombos. Hay ciertas compañías que apenas te sentaste enseñan cómo moverte, caminar, mover las piernas, los brazos, la cabeza, el cuerpo. No, no, pero esos son viajes largos. Sí, viajes largos. Este es un viaje de Córdoba. La muerte de clase turista. Se llama. Porque es terrible. Claro, estás así. Estás así. Claro. Estás así. Estás así. Estás así. Las compañías esas no lo coste. Y las no lo coste. Te ponen los asientos ya de económica para poner las vidas. Cada vez los pegan más. Eso es el pitch. Se llama pitch. El pitch. Es la separación que hay entre los asientos y son lo que vas a sufrir. Bueno, cada vez el pitch te lo ponen más corto. Cada vez es menor porque ponen más asientos para poder recaudar más, obviamente. Cada media hora hay que levantarse. Una hora hay que levantarse. Yo no puedo ir más. La gente a veces muere todo el día en todos los lugares. Pero en un avión te la regalo. Y la business. Y para eso necesitas guita. ¿Cómo hacen la guita? Cabildo 21.14. Ideal. Ahí viajás en primera. Con la plata de Cabildo 21.14 andámoslo de parte mía. Mejor precio de la Argentina y Latinoamérica. Mirá. Acordate, Cabildo 21.14 casi esquina juramento y como dice Chiche donde respetan el valor de tus afectos. Teléfono 4787-4400 o al WhatsApp 11-626-35877 Mirá. Cabildo 21.14 Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes en Cabildo 21.14 además de la mejor cotización siempre respetamos el valor de sus afectos. Los esperamos. Consúltenos por WhatsApp al 15-626-35877 Cabildo 21.14 casi juramento. Cabildo 21.14